Lo tengo ya en línea, Edgardo Moreno, columnista de La Voz del Interior, y con él vamos a hablar de política. Edgardo, un gusto saludarte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo viste la Plaza del Viernes en la Plaza de Mayo? Bueno, me parece que desde que pasaron los momentos más cruciales, digamos, de la decisión de la gente, que es el momento de las elecciones, lo que se está viendo, y estas manifestaciones, ya es la segunda, en la Plaza de Mayo, posterior a las elecciones, forma parte de eso, es una tendencia de la política en general y del oficialismo en particular a estar pateando la pelota para adelante, intentando eludir algo que no se va a poder eludir, que es la hora de los hechos, el momento de hacerse cargo de los problemas. Esto, en algún momento previo a la elección, obviamente, es un momento de debate electoral, de deliberación social, que da algún margen como para decir, bueno, esperemos hasta que la gente opine, cosa que no habría que, en realidad, darle tantas largas a algunos asuntos, pero bueno, hay un argumento, la gente tiene que opinar, nos tenemos que expresar, deliberar socialmente y opinar a través del voto, y esperemos hasta ese momento para tomar resoluciones. Ese momento ya ha pasado, ahora es el momento de las resoluciones, la mayor parte de esos problemas son problemas en la economía, con un enorme impacto social, son problemas no graves, muy graves para el país, y la política está, bueno, escapándole, tratando de escaparle a ese momento. No va a poder, tarde o temprano la realidad se impone, los hechos se imponen, y eso es lo que estamos viendo. Lo que hemos visto en la Plaza de Mayo, primero en aquella manifestación que le hicieron para el presidente, para decir que había ganado una elección que en realidad había perdido catastróficamente, en términos de los números, y es la segunda elección que pierden en el año, se reiteró ahora con una plaza para Cristina, con otra coreografía, con otra escenografía, con otro esquema discursivo, pero en el fondo es lo mismo, es seguir intentando eludir el momento de la toma de decisiones, una serie de decisiones que lo mismo se van a terminar imponiendo. Acá, concretamente, lo que va a ocurrir, Rubén, es un ajuste de la economía, porque la economía no puede seguir así como va, hay una cantidad de variables que están absolutamente desacomodadas, hay algunos que la gente, el ciudadano común, los percibe de una manera más vívida, más palpable, y hay otros que no tanto, pero sufre sus efectos, y esas variables hay que acomodarlas. Y si no las acomoda el gobierno de manera más o menos ordenada, las va a terminar imponiendo el mercado de manera desordenada. Pero lo mismo el ajuste va a ocurrir. Cuando me refiero al ajuste, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos con una inflación altísima, una inflación que es absolutamente inusual para lo que es la escena del mundo. Hemos visto que el secretario de Comercio de la Nación, Roberto Felletti, dice que sería exitoso tener 3% de inflación mensual. Un 3% de inflación es lo que tienen los países normales en el resto del mundo por año. Estamos viendo un proceso en Estados Unidos de una enorme deliberación y de una enorme preocupación porque han vuelto a tener una inflación por año superior a los 6 puntos. Es una cosa absolutamente que no ocurría prácticamente en medio siglo en Estados Unidos y están viendo cómo lo reencaminan. Y tiene que ver obviamente con las consecuencias de la expansión del sector público y monetario en Estados Unidos en el momento de la pandemia, en el momento del lockdown, digamos, del cierre total de la economía. Eso se va a terminar de acomodar ahora, seguramente va a volver a la normalidad. Pero acá tenemos a un gobierno que sostiene que un 3% de inflación por mes sería algo exitoso. A ver si nos ponemos de acuerdo con los números. 3% de inflación por mes es más de un tercio por año de devaluación de los ingresos de aquellas personas que dependen de un ingreso fijo. Los trabajadores activos, los jubilados. Un tercio de sus ingresos. Una devaluación del tercio del valor de la moneda por año. Y sabemos que va a ser mucho más. El año está cerrando con una inflación de más del 50%. Y va a ser así el año que viene. Es lo que pronostican prácticamente todos los analistas medianamente serios en la Argentina. O sea, una devaluación enorme del poder adquisitivo. Esto es solamente el emergente de la cantidad de problemas que tenemos. Aparejado con eso, una pobreza que supera el 40%. Es decir, casi uno de cada dos argentinos está debajo de la línea de pobreza. Y la política y el oficialismo sigue escapándole a darle una solución. Sigue armando plazas para hacer discursos, para montar coreografías, para montar escenografías, para difundir relatos. Y no toma el toro por las astas. Esta es mi mirada respecto de lo que pasó el viernes y de lo que continúa pasando. Lo hemos visto también en el Congreso con la exposición de Guzmán sobre el tema del presupuesto, Rubén. Ahora, Edgardo, estuviste hablando de que hace falta un ajuste. Y precisamente en esa plaza del viernes, el ajuste, si no se hace el acuerdo con el Fondo Monetario, va a ser mucho más difícil hacerlo. Pero Cristina Fernández apuntó contra el Fondo Monetario con todo. ¿No lo está condicionando Alberto? ¿O esto es un discurso pura galerí para quedar bien parada frente al pueblo? Yo creo que la mayor parte de los discursos que se hacen en relación con el tema del Fondo en la Argentina son pura galerí. Son para tratar de dar una imagen, digamos, de distancia respecto de ese problema. Y en realidad es que yo creo que hay que invertir el planteo de esto. No es que el ajuste se puede evitar. El ajuste va a llegar. Si en algún momento los precios y las variables de la economía se terminan acomodando, el problema es si se acomodan de una manera ordenada o desordenada. El ajuste va a llegar. No es que lo puede evitar el gobierno. Lo que tiene que tratar de hacer es hacerlo de manera ordenada para que su efecto sea menos doloroso para la sociedad. Pero va a llegar. Y no depende del Fondo Monetario. Este es otro error. En realidad, fíjate vos cómo es el planteo del ministro Guzmán en el Congreso. Él es como si fuese el huevo o la gallina. ¿Qué está primero? Él dice no puedo presentar un presupuesto con valores más o menos creíbles. El cálculo de inflación, el valor estimativo del dólar, cuánto se va a recibir por los ingresos por exportaciones, cuánto se piensa, digamos, gastar en el sector público. No puede dar ningún cálculo en una ley que es el cálculo de ingresos y gastos del Estado porque depende del acuerdo del Fondo Monetario. Y al mismo tiempo dice que no puede acordar con el Fondo Monetario porque lo que le piden es un presupuesto con un cálculo realista de ingresos y de gastos. Es decir, como él mismo lo dijo el año pasado, se haraza. Es decir, todo un verso para evitar hacerse cargo efectivamente del problema que está ahí latente y que se viene encima. Toda esa retórica, digamos, contra el Fondo Monetario. El Fondo Monetario fuimos a pedir asistencia financiera por un problema nuestro de desequilibrio y de economía deficitaria. Y obviamente lo que va a pedir el Fondo Monetario es si pedimos una reprogramación de la deuda, traigan un programa económico para saber si van a tener y cómo los recursos y en qué momento como para ir haciéndose cargo de esa deuda que ya ha sido adquirida. Es decir, lo que necesita la Argentina es un plan económico y con ese plan económico plantearse ante el Fondo Monetario y pedir consenso de las potencias que lo dirigen y asistencia para una reprogramación financiera de este organismo multilateral de crédito. Pero necesita un programa sobre todo para gobernar la realidad. Es decir, para que la realidad no te lleve puesto, para que no te pase por encima como un tsunami. El programa económico no es un requerimiento o una exigencia del Fondo. Es una necesidad nuestra. Y este gobierno hace dos años que no tiene un programa económico que no lo quiere tener y como dijo en su momento Alberto Fernández, está orgulloso de no tenerlo. Es decir, todo lo contrario de lo que es una administración mínimamente sensata de cualquier economía. Ya no digo la de un país, la de una familia. Hay que tener un programa de lo que ingresa y de lo que se gasta. El país no lo quiere tener, no lo quiere discutir, no lo quiere exponer y obviamente tampoco lo quiere presentar ante el Fondo. En ese contexto es lógico que haya una reticencia del Fondo para hacer un acuerdo de ninguna naturaleza. Es decir, no se puede hacer un acuerdo sobre el aire, sobre cosas que no se discuten, sobre números que no se analizan. En el fondo yo creo que hay que invertir el planteamiento del problema. El programa económico lo necesitamos nosotros para saber hacia dónde vamos y en función de eso se hablemos cómo y de qué manera negociamos con el Fondo. Edgardo, me queda un minuto y monedas. Tras que éramos poco mi abuela tuvo familia. ¿No? Como no tenemos problemas, ahora juntos por el cambio entraron a pelearse como perros y gatos. ¿Qué opinión tenés de todas estas subdivisiones que ha habido? Estuve escuchando con muchísima atención tu editorial al comienzo. ¿Cómo somos? ¿Cómo somos los argentinos? Una de las preguntas que vos decís. Y se me ocurría, obviamente, responder eso implica, digamos, todo un desafío de teoría sociológica. Pero yo diría sintéticamente esto, Rubén. Fijémonos cómo son los que nos gobiernan. Los que están en el ejercicio de la administración y los que están en la oposición. Porque no siempre es cierto que los pueblos tienen los gobiernos que se merecen. Pero suele ser generalmente cierto que los gobiernos tienen, que los pueblos tienen, los gobiernos que se les parecen. O sea, nuestros oficialistas y nuestros opositores no son muy distintos de cómo somos los argentinos. Y esto que vos señalás respecto de la oposición es una muestra. Está fragmentada después de una elección donde plantearon la necesidad de hacer un voto unificado para frenar la avanzada del populismo. Están fragmentados en 10 bloques en la Cámara de Diputados y no pueden elegir un presidente del interbloque en la Cámara de Senadores. Lo han postergado para el año que viene. Así de preocupante es la situación de la oposición. Con un agravante, el umbral mínimo de calidad de un sistema democrático lo marca la oposición. Si la oposición se degrada el oficialismo no tiene límite y se degrada el doble. Por lo tanto esto sí que es una situación compleja. Yo diría que todo el sistema político con esto concluyo Rubén todo el sistema político tiene enfrente un iceberg. Es decir, sabe que la economía del país va derechito a chocar contra eso. Sabe que hay que hacer cosas porque si no ese choque es catastrófico y sin embargo el oficialismo no quiere hacerlo sigue armando plazas para hacer discursos y la oposición tampoco se pone a hacerlo sigue fijándose de qué manera se sigue subfragmentando más de lo que ya estaba. Todos bailando arriba del Titanic. Muchas gracias Edgardo un gran abrazo. Un abrazo a vos Rubén. Hasta siempre. Un abrazo a vos